Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, amigos, gracias por seguir con nosotros. Feliz de estar de vuelta con ustedes. Un saludo a todos y doy la bienvenida a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar de este tema que tú acabas de mencionar. La pregunta aquí es, doctor Aguinaga, buenos días. ¿Queda en manos del Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional Electoral ya no tiene nada que hacer tampoco? A ver, muy buenos días, Verónica. Buenos días contigo. Gusto verte a la opinión pública, a los ciudadanos también. Un saludo cordial a quienes siguen en redes. Bueno, este es un tema que el procurador se pronuncia sobre la inteligencia de la ley. En este caso, se ha excusado de pronunciarse porque hay normas de mayor rigurosidad y hay fallos de la Corte Constitucional. De tal suerte que no se pronunció ni positiva ni negativamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere implicar que debe aplicarse el artículo noventa y tres del Código de la Democracia. Y eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral en el momento de la proclamación e inscripción de las candidaturas. Si bien es cierto, este artículo noventa y tres no regula este caso de elección presidencial por elecciones anticipadas al existir un dictamen de la Corte Constitucional del año dos mil diez, en la cual se establece que no se debe considerar como reelección esta elección, este tipo de elección, de tal suerte que aquí, por un lado, hay un vacío en el Código de la Democracia. No hay las regulaciones correctas respecto a este tema y le tocará al Consejo Nacional Electoral en su oportunidad de inscripción, calificación de la candidatura, ver si es que pidió o no licencia el presidente de la República, Daniel Novoa, y en ese rato operaría la subrogación presidencial temporal, es decir, la vicepresidenta le subrogaría en el ejercicio de sus funciones. Esa es la problemática y así es que está ahora en la cancha, estará en la cancha del Consejo Nacional Electoral y eventualmente puede estar también por impugnación del Tribunal Consencioso Electoral. Pero está en la cancha del Consejo Nacional Electoral no hacer ningún pronunciamiento, sino solamente verificar que se aplique el noventa y tres, el artículo noventa y tres del Código de la Democracia, es decir, no tiene que decir si puede o no puede, si debe o no debe hacerlo. No, no, el Consejo no se va a pronunciar, eso evidentemente no se va a pronunciar, eso se pronunciará el momento en que se proclame e inscriba las candidaturas, porque la única forma que tendría de pronunciarse el Consejo Nacional Electoral es que utilizando la facultad reglamentaria que le otorga la Constitución dicta una regulación reglamentaria en la cual regula estos casos, ¿no es cierto? Que esas regulaciones reglamentarias deben estar acorde con la norma legal, con las normas constitucionales y con el dictamen de la Corte Constitucional, es decir, podría reglamentar. ¿Lo vayan a hacer? No lo creo, no creo que tengan la suficiente interés de regular con claridad este tipo de participación, porque en otros países donde hay procesos de reelección, hay regulaciones reglamentarias para la participación política electoral en condiciones de equidad de quienes están a la reelección con quienes no están, ¿cierto? Hay unas limitaciones de los actos políticos y electorales de los dignatarios que fueron electos que van por la reelección. No pueden inaugurar obras, no pueden estar en ciertos eventos, no pueden hacer una serie de actividades, pero el Consejo Nacional Electoral se ha hecho de la vista gorda, ha estado ciego, sordo y mudo, ni no ha regulado adecuadamente las condiciones de participación en casos de reelección, y por eso vienen los problemas. ¿No está regulado? ¿Por qué no está regulado? El 93 dice, quien quiera elegir se tiene que encargar. Bueno, el 93 habla de la reelección de quien fue electo para un periodo completo, pero hay bien este examen de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? El argumento que usa el presidente Novoa puede ser válido, el de la resolución de la Corte del 2010, es porque muchos dicen, esto se refiere básicamente a que no se computa el tema de la reelección, es decir, no cuenta como reelección por términos computables, nada más. Claro, a ver, aquí hay un tema que es más grave todavía. En derecho público se puede hacer exactamente lo que está escrito, ¿no es cierto? Las interpretaciones extensivas, obviamente pueden afectar o lesionar derechos, o afectar procesos, ¿no es cierto?, o la institucionalidad. Y el 93 al regular, dice, quien opta por la reelección para el mismo cargo, deberá pedir licencia desde el momento que sirve su candidatura. Entonces, aquí el problema es que dicen, este tipo de elección no es reelección, ¿no es cierto? La elección derivada de la elección anticipada no es reelección. Entonces, ahí viene la conflictividad. El 93 no reguló este caso de, en el caso de quien haya sido en elecciones anticipadas, si bien es cierto, no se computa para el, como reelección, si va para el mismo cargo, deberá solicitar licencia. Eso no lo dice. No dice el 93. Entonces, por eso es que se da esta discusión jurídico-política en el país, por la insuficiencia de claridad de la norma. Ahora, claro que el Consejo Nacional Electoral tiene facultades reglamentarias y facultades también reglamentarias de aquellos aspectos de los procesos o que exista duda u oscuridad de la ley. Pero la pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Van a dictarse el reglamento? Yo no creo. Si se han pasado todo el tiempo toreando, sin dictar los reglamentos adecuados, porque el otro problema que hay es que cuando participan en la reelección, alcaldes, prefectos, presidentes, diputados, lo que sea, tiene que haber una reglamentación de las condiciones de la reelección. Ya está regulado como institución en el 93. Pero yo, que soy alcalde, prefecto o presidente de la república, no estoy en condiciones con Milton Pérez, que no tiene ninguna dignidad. Entonces, tengo que equiparar esa condición de equidad. Y le regulo a la autoridad para limitarle un montón de actos en el ejercicio del poder público. Y estando en licencia, también le limito. ¿Por qué? Porque es una autoridad que está ejerciendo un poder. Entonces, frente a otro, o a un ciudadano común y corriente, no tienen, hay un desequilibrio. Para eso se requiere regular. Y eso no lo han hecho. Desde que está vigente el Código de la Democracia, ningún Consejo Nacional Electoral. No han querido, porque no les ha dado la gana, porque esa es la comodidad. Cuando uno lo que debe hacer es regular para poner condiciones de equidad y de igualdad en la participación político-electoral. Qué complejo esta situación. Buenos días, Carlos. Y, bueno, frente a esto, frente a que no hay una regulación, frente a que es un caso atípico, que no ha sucedido antes, una muerte cruzada, que se tenga que convocar elecciones ahora, ¿qué pasa si es que, bueno, ya la Procuraduría evita pronunciarse? El Consejo Nacional Electoral también en su momento, cuando se hizo la consulta, esta dirección jurídica también evitó pronunciarse. ¿Qué cabría si es que, bueno, el presidente decide seguir simplemente como presidente candidato? ¿Usted a su criterio, cómo ve una salida frente a esta compleja situación? A ver, supongamos que el presidente Daniel Novoa inscriba su candidatura y no solicite la licencia sin remuneración que establece el noventa y tres. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse para calificar esa candidatura. Puede decir que sí procede o puede decir que no procede. No es cierto. Ya tocaría ahí el acto de inscripción mismo. O pueda ocurrir que el acto de inscribir la candidatura, el presidente de la República solicitó su licencia sin remuneración para participar en el proceso electoral y encarga, obviamente, a la vicepresidenta, se produce la subrogación temporal de estas funciones. Pero no hay que olvidarse también que el presidente de la República es el que le designa funciones a la vicepresidenta de la República. Le dice, usted va a encargarse de planificación del área social. En este caso, ya sabemos la comunidad que es lo que pasó con la vicepresidenta Verónica Abad. Y, obviamente, también podría darse el caso de que le limite en el encargo las funciones. Pero no deja de ser vicepresidenta. No, no, no. No deja de ser. Pero sin funciones, lo mismo que nada. Perdón, Milton. Pero sin funciones, lo mismo que nada. Él le puede delegar. No, no, le puede. Es que la subrogación, obviamente, si yo le subrogo temporalmente para ejercer las funciones de presidente. Claro, también. ¿Cuándo el presidente debe pedir vacaciones o licencia? ¿Cuándo se inscribe o cuando empieza la campaña? Porque tenía entendido que es cuando empieza la campaña. Entonces, es el máximo entre 33 y 45 días. Claro, o sea, cuando empieza la campaña electoral, es decir, la inscripción es antes, la proclamación viene, la calificación está calificado y ahí hay, por ejemplo, ahí hay una falla también del Código de la Democracia cuando juegan con este tipo de normas. Antes era muy fácil porque se decía un día antes o el día de la inscripción de la candidatura se solicitaba la licencia y se acabó, ¿no es cierto? Hoy le cambiaron, le cambiaron a conveniencia de los políticos y le pusieron a inicio de la campaña. El inicio de la campaña es posterior a la calificación de la candidatura y ahí va a haber otro conflicto jurídico. Entonces, ¿por qué le cambiaron al inicio de la campaña? Porque quienes manejan el poder, las élites políticas, ¿qué querían? Que seguir haciendo campañas en el ejercicio de los poderes públicos, sean alcaldes, prefectos o cualquier autoridad, para tener una incidencia mayor en desventaja de otros que recién participan. Por eso digo que la irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral, al no regular, reglamentar adecuadamente esto, lleva a este tipo de problemas. Es igual que en el control de la propaganda electoral. Ahora, dicen, el servidor público no puede hacer campaña electoral. ¿No es cierto? Es genérico. Pero tiene que regular qué puede hacer y qué no puede hacer. Ahora, eso no está dejándose para que el presidente, a ver, me hago el loco, me hago el loco, me hago el loco. Hasta que el presidente tome la propia decisión que le crea que debe tomar. Y conociéndole, capaz que el presidente no pide licencia. Y no encarga el poder a la vicepresidenta. Y hace campaña en horas, digamos, que él puede calificarlas como no laborables. Es decir, terminé mi jornada y me voy de campaña. Y se expone a qué sanción el presidente. A ver, ayer, cuando el legislador, por poner trabas a la participación política electoral, o tener controles, regula mal las infracciones electorales. Y no establece la excepcionalidad. Porque si hay reelección, ¿qué significa? Significa que los servidores públicos van a hacer campaña. Eso significa. Entonces, ¿qué es lo que debe regular la autoridad? Sea el legislativo, o en este caso, a falta de legislativo, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Porque si no, van a decir, vea, ya apareció en el TikTok, es campaña. Exacto. Entonces, ese es el absurdo de tener un sistema sin regulaciones adecuadas. Entonces, hay que demandarle al Consejo Nacional Electoral que reglamente este tipo de participación. Entonces, hay las autoridades que van a la reelección. ¿Tiene que regular el CNE o tiene que haber una reforma al Código de la Democracia? Ellos escudan en que tiene que haber una reforma a la democracia. Por favor, ¿para quién le está en la facultad reglamentaria? Es para regular la reelección. Entonces, dicen, no, es que ya tiene que haber una reforma. Entonces, no hacer nada es más cómodo para el Consejo. Cuando lo responsable es dictar un reglamento donde estén las condiciones de participación claras. Y si a alguien no le gusta la norma reglamentaria, ¿qué lo impone por vía constitucional o por vía ilegal, si es que hay algún tipo de exceso? Pero deberían, debería haber esa norma. Si no, todo va a quedar a la recuperación. Se asoma la ventana y ahí hizo campaña. Y está a tiempo. Estuvo en la ventana y ahí hizo campaña. Y para qué.